Nervios, satisfacción por el trabajo superado e inquietud ante el viaje que los recién graduados en enfermería inician a partir de hoy, un viaje hacia su vocación. Satisfacción, satisfacción a 100%, es un día de reconocimiento de nuestro trabajo, desde la lucha que hicimos para entrar a la carrera hasta lograr para llegar al día de hoy. A partir de ahora a seguir formándome y a dedicarme más al ámbito de la geriatría y demás. La de cuidar a las personas que más lo necesitan. Va a quedar sin esa faena y se va a presentar la oportunidad de estudiar, porque tenía un poquete de diners al forrar y la megua dono me va a estirar, han sido cuatro años muy duros. Los detalles de este segundo enfermero. Es un día super bonito para celebrar porque llevamos cuatro años en una etapa también super bonita en la que todos hemos trabajado mucho para poder estar aquí. Y claro, es un orgullo poder graduarnos y creo que todos estemos muy felices. La Facultad de Ciencias de la Salud ha despedido a su cuarta promoción de grado en enfermería, en un emotivo acto donde se ha recordado los 40 años de enfermería en la universidad. Un acto donde se ha rendido homenaje a todos aquellos que participaron en ese tránsito, de la Escuela de Enfermería de Alicante a la Facultad de Ciencias de la Salud, convirtiendo esta carrera en una de las más valoradas del país. El año pasado, efectivamente, la Fundación Everest, de empresa, nos daba como la primera universidad, a nivel de universidad, y no a nivel de centro, a nivel del país, en el que también aparecemos en primer lugar. Entonces digo yo que ahora lo bueno estábamos haciendo. Y a nivel de centros, de que en parte en enfermería, estamos la cuarta, somos los cuartos a nivel nacional. Yo creo que estamos viajando a ver las cosas. Fortaleceré últimamente mis conocimientos para ofrecer nuevos y mejores cuidados a enfermeros. Los valores y la ética también han tenido protagonismo en la graduación, alusión realizada por la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante en la lectura del juramento de la profesión. Recuerda el compromiso que van a adquirir estos nuevos profesionales con su profesión. En muy breves, en unas plazas muy breves, pero yo creo que concentra todo el sentimiento y la responsabilidad de enfermería en este juramento. El Gaudemus cierra esta ceremonia y abre el camino a la profesión, a las nuevas enfermeras que se han preparado durante cuatro años de estudio.